Seguimos conociendo a los profesores de las distintas carreras que forman parte de la propuesta educativa del Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. Yo doy el taller de comprensión y producción de textos 2, que es una materia que está en segundo año. ¿Qué significa comprender un texto? ¿Cómo se hace para comprender un texto? Bueno, hay que desplegar una serie de habilidades que los estudiantes deberían desplegarla cuando termina el secundario y que lamentablemente no se dan. Por ejemplo, nosotros tomamos a principio de primer año, les tomamos a los estudiantes, hay algunos teóricos que dicen que alguien verdaderamente comprende un texto cuando puede leer la constitución de su país y entenderla. Ese sería el nivel, el piso de comprensión. Bueno, no le damos la constitución completa sino el preámbulo, nosotros, los representantes reunidos. Bueno, se le da una serie de preguntas de comprensión y por ejemplo, el 80% de la gente que ingresa acá, cuando uno le pregunta posteridad, ¿qué significa las generaciones actuales, las generaciones futuras, todos los habitantes del mundo que desean habitar el suelo argentino? Bueno, el 80% contesta, posteridad significa todos los habitantes del mundo que desean habitar el suelo argentino. Es decir, los estudiantes lamentablemente salen del secundario con una serie de competencias que deberían enseñarlas después como profesores y nos enseñan. El otro dato alarmante es, yo les pregunto a los alumnos de segundo año, a lo largo de toda tu primaria o de toda tu secundaria, ¿cuántas veces te hicieron redactar? El 60% contesta que ninguna. Entonces, ahí estaríamos teniendo un problema, es decir, gente que se está formando para ser docente de escuela media, a lo largo de su trayectoria escolar, no ha redactado nunca y termina su trayectoria obligatoria, la educación obligatoria en Argentina, termina con el secundario con un nivel de comprensión que está por debajo de lo que debería dominar un ciudadano competente, digamos. Así que tenemos un problema bastante arduo para trabajar. ¿Qué es más difícil o qué le lleva más a un alumno? ¿Comprender o producir un texto? Sin ninguna duda, redactar siempre. O sea, las habilidades lingüísticas receptivas. Un bebé comprende muchas más palabras antes de que empiece a pronunciar su primera palabra. Siempre uno puede disfrutar a Borges y no ser capaz de escribir dos líneas como Borges. Entonces, bueno, a los estudiantes les cuesta muchísimo más la redacción. De alguna manera, muchos profesores a la conclusión que llegamos es, bueno, hagámoslo redactar, porque si no redactan el profesorado, después no les van a hacer redactar a sus futuros alumnos. Bueno, esa es un poco la idea del taller 2. Bueno, en general trabajamos con situaciones de producción continua. Es decir, ellos de una semana para la otra tienen que escribir y trabajamos con los textos, etc.